Buenas tardes, bienvenidos al sexto concierto de Navidad para residentes alemanes en Pagera. Bienvenidos al sexto concierto de Navidad para residentes alemanes en Pagera. Muchas gracias. La Lido-Grundung es muy feliz de ver este año. La Lido-Grundung fue conocido por Lido, el señor Bunle, que vivió en Pagera en su vida. La Lido-Grundung fue conocido por Lido. La Fundación Lido tiene su origen en la señora Lieselot-Bunde, que vivió toda su vida en Pagera. Y al fin de sus días entregó su herencia a una fundación que lleva su nombre. Durante todo el año realizamos actividades culturales, sociales y esportivas y de todo tipo. Queremos agradecer, aparte, la colaboración que nos presta la Cádiz Pagera en nuestras actividades sociales. Y aquí hay un serie de representantes suyos y esperamos contar con su colaboración en el futuro. Igualmente queremos agradecer al Ayuntamiento de Cádiz Pagera su ayuda y su apoyo para la organización de este evento. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Cádiz Pagera, que nos ayuda a la ayuda de la Cádiz Pagera, que nos ayuda a la ayuda de la Cádiz Pagera. Y también al Rathaus de Cádiz Pagera, que nos ayuda a la instalación de la Cádiz Pagera para hacer este concepto hoy en día. Y ahora le daré un par de la Cádiz Pagera para la Cádiz Pagera para la Cádiz Pagera. Concierto que tan amablemente organiza la Fundación Lilo, como sabéis todos, para disfrutar con la tradición que llevaba Lilo. Y quiere complacer a los alemanes de la localidad con este concierto navidad. Quiero aprovechar también la ocasión para daros las felices fiestas y desearos a todos un próspero año. ¡Guten Abend, meine Damen und Herren! Es ist für mich eine Freude, heute hier zu besuchen, zu begrüßen, auch in diesem Jahr ein großes artiges Konzert zu genießen. Es ist eine Tradition in der Fundación Lilo, so schöne Weihnachtsfeier zu organisieren, wo so viele Freunde kommen, alle zusammen wie eine große Familie. Ich möchte mit Ihnen jetzt zusammen feiern und frohe Weihnachttage und frohe und guten Rutsch im neuen Jahr wünschen allen. Dankeschön.